Agradecerles a todos ustedes su presencia esta tarde noche y pues bueno, es un grato presentar precisamente a un colega y amigo, el doctor Gabriel Martínez Fragoso. El doctor Gabriel, pues bueno, es médico cirujano y homeópata. Él es psicoterapeuta humanista, también es fundador y presidente del Colegio de Médicos Homeópatas de Aguascalientes y actualmente tiene el título en Neolife de director Esmeralda. El día de hoy el doctor Gabriel, pues nos va a dar el tema de prevención de la pérdida de memoria. Doctor Gabriel, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Marcos. Gracias por la invitación. Entonces. Es todo suyo el Zoom. Gracias. Si ponemos la primera diapositiva. Vamos a hablar sobre un tema que es muy extenso y puede llegar a ser complicado, pero lo vamos a reducir en estos breves minutos para que pueda quedar muy claro y muy entendible. Lo único que pediríamos a los compañeros médicos que están en el grupo es que si tienen alguna cuestión médica que tratar, lo hagamos a través de nuestro chat y no compliquemos y no confundamos a nuestro auditorio. Porque, pues, de por sí el tema no es fácil y en cierta manera puede ser hasta doloroso, doloroso porque si hay personas que nos están escuchando y tienen familiares con Alzheimer o tienen familiares con demencia vascular, pues ellos sabrán lo enormemente difícil que es tratar todo este tema. Pero es necesario y sobre todo que actualmente en la prevención de la pérdida de memoria o demencia, pues necesitamos tomar mucha conciencia. La pandemia del COVID nos ha eclipsado y nos ha hecho hacer pensar que, pues, estamos ante una catástrofe que sí lo es de salud, pero atrás de estas hay otras y dentro de estas están, pues, desafortunadamente las demencias. Más adelante, de manera muy breve, vamos a hablar un poquito de las estadísticas mundiales que nos están marcando las, el tipo de demencias y las cantidades exorbitantes de personas que ya lo están padeciendo, pues, aquí mismo en Aguascalientes, en cada una de sus regiones de ustedes, en México, en Latinoamérica, en todo el mundo, en todo el mundo. Nadie se salva de esto. Entonces, realmente esto es una realidad que es de difícil manejo, pero hay que enfrentarla y qué mejor que con productos de enorme calidad como los de Neolife. La siguiente, por favor, Marcos. Vamos a tener presente esta palabrita que parece un trabalenguas, anosognosia. Vamos a tenerla en cuenta porque tiene un componente dentro de las demencias o puede tener un componente, digamos, relativo en nuestro uso cotidiano, pero hay que tener cuidado porque se puede deslizar o se puede estar deslizando hacia algún tipo de demencia. Entonces, ahorita yo les pediría a todos los que nos están escuchando, nada más que la tengan presente, anosognosia, que parece trabalenguas, ¿verdad? Pero, bueno, ya más adelante la vamos a explicar. Por favor, la siguiente. Dice, ¿qué es la demencia en el ser humano? La demencia es un término general que describen problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. La demencia principal son dos, el Alzheimer y demencia vascular, que son microinfartos cerebrales. Aquí podemos hacer una división en demencias primarias y demencias secundarias. El Alzheimer y la demencia vascular forman parte de las demencias primarias. No se debe de decir demencia senil porque ya verán ustedes más adelante que la demencia puede aparecer en los jóvenes, no nada más en los viejos. Entonces, ese término de demencia senil ya está obsoleto, ya está rectificado y se debe de decir demencia vascular. También, ¿cómo podemos identificar que ya alguien está teniendo problemas de salud mental? Bueno, pues cuando tiene un sentimiento de tristeza o desánimo, cuando tiene pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, cuando tiene preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos de culpa, cuando tiene altibajos y cambios radicales de humor, cuando tiene alejamiento de amistades y de sus actividades regulares, el cansancio importante, baja energía y problemas del sueño. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está despersonalizando y para allá va las personas desafortunadamente que tienen demencia. De hecho, pues es como si muriera la persona que conocimos todo este tiempo. de pronto ha fallecido y aparece otra persona con estos síntomas. Dice, ¿qué es la demencia en el ser humano? La demencia es un término general que describen problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral. Esto ya lo habíamos leído. la siguiente, por favor. ¿Qué nos afecta? Si alguna vez has perdido las llaves o el celular y te has asustado, sabes que la demencia es una preocupación de nuestra sociedad moderna. Aquí tenemos que pensar en dos situaciones. Una, la palabrita que les mostré en un inicio de la plática que es la anosognosia, que puede ser un término en el que podemos tener pérdida de la memoria temporal. Es temporal y tiene su explicación en diferentes situaciones que estamos viviendo como de estrés, situaciones de problemas fuertes, situaciones económicos, situaciones sociales, etcétera. Y es algo pasajero que no debe de tardar más de tres meses en revertirse. Si tarda más de tres meses la anosognosia, entonces ya podemos considerar lo que se está encaminando la persona a una, a un problema de Alzheimer. Bueno, la siguiente, por favor. dice, ¿cómo nos afecta? Todos tenemos miedo a perder la cabeza y el autocontrol en algún momento de nuestra vejez y no es de extrañarse porque el riesgo no es injustificado. la asociación de Alzheimer Designs International en el 2020 habla de más de 55 millones de personas con demencia en todo el mundo. Imagínense, 55 millones y el pronóstico es muy inquietante de esta cifra que alcanzará 78 millones de personas en el 2030. si estamos en el 2023 está la vuelta de la esquina esto, es decir, en 7 años y en 139 millones en el 2050 pero sin irnos tan lejos podemos pensar que si en el 2030 puede haber una cifra tan alta de 78 millones de personas en todo el mundo con demencia pues no les parece que es algo muy inquietante muy preocupante porque quiere decir que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a que nos suceda esto. Ahora, aquí va una doble noticia una buena o una mala una buena y una mala la mala es que pues estamos durando más años y entonces estos este padecimiento se desencadena sobre todo a partir de los 80 años pero no es no es una regla y la buena es que la medicina pues está cooperando para que duremos más años entonces por una parte la medicina tradicional la alopatía está influyendo para que podamos vivir más años pero por otra parte pues ya se van a sumar más padecimientos entre ellas las demencias la que sigue por favor aunque el paciente del mal de alzheimer más joven conocido hasta la fecha enfermó a los 27 años es lo que les decía y murió a los 33 la demencia es un mal clásico como mencionábamos de la vejez que al más que alcanza su máximo incidencia a partir de los 80 años de edad la siguiente por favor toda la familia como vemos y sabemos se ve afectada de hecho existe el síndrome del familiar cansado que también se ve afectado del cuidador cansado hay cifras muy fuertes que hablan de cómo también se enferman no de lo mismo pero sí de una fatiga muy importante después de haber estado cuidando mucho tiempo pacientes con demencia entonces un riesgo característico de todas las formas de demencia es el deterioro progresivo de todos los de del estado de los afectados que inevitablemente conduce a la necesidad de cuidadores la siguiente por favor como mencionábamos desde un principio existen dos tipos de grandes demencias por decirlo así por lo general pensamos en el mal de alzheimer cuando oímos el término demencia pero quiero decirles que existen más de 50 padecimientos que pueden causar síntomas parecidos el otro tipo de demencia es la demencia vascular lo que les decía no se dice demencia senil porque como ya lo vimos existen personas que desde muy joven pueden padecer esto entonces tenemos por un lado el alzheimer que fue descubierto y estudiado a fondo por el psiquiatra neurólogo alemán alzheimer precisamente con una de sus pacientes a principios del siglo 20 se dio cuenta que pues había tenido síntomas se despersonalizó y empezó a tener trastornos importantes como los ya mencionados y entonces fue de ahí que se se designó este padecimiento como el alzheimer la siguiente por favor la siguiente por favor dice cuando los médicos cuando los médicos hablaban de demencia no se referían a una enfermedad en sí mismo se entiende más bien como un cúmulo de síntomas que pueden tener causas muy diferentes por ejemplo las proteínas destructivas o los trastornos de circulación en el cerebro pero también la intoxicación crónica por el alcohol o una carencia de vitamina provoca síntomas de demencia la siguiente por favor la demencia secundaria que es a la que nos referimos en este momento es el resultado de otras enfermedades trastornos subyacentes como el hipotiroidismo problemas renales problemas con la diabetes problemas incluso metabólicos esas generalmente son reversibles si el médico encuentra el factor desencadenante estas formas de demencia pueden curarse en muchas instancias por lo que también se denominan reversibles la siguiente por favor demencias primarias son la forma más frecuente de demencia y representa cerca del 90% de los casos en ellas se produce una pérdida de neuronas y esto lleva a una afección en la capacidad de pensar y hablar en la memoria y en la orientación la siguiente por favor también se le llama enfermedad de Alzheimer y es la forma más común de demencia se trata de una degeneración gradual de las neuronas y de sus conexiones la siguiente la demencia vascular es la segunda forma más común de demencia se desencadena ante algún trastorno circulatorio en el cerebro como cuando un coágulo de sangre bloquea los vasos sanguíneos que rígan dicho órgano esto provoca una falta de suministros de oxígeno y nutrientes y causa la muerte de zonas cerebrales afectadas principalmente unas zonas que se llaman hipocampo y que están dentro del cerebro por lo general la demencia vascular comienza de forma repentina por ello los afectados suelen ser conscientes de todo lo que sucede y sufren mucho por ello es decir se van dando cuenta el paciente con demencia vascular que se está deteriorando pero no puede hacer nada no puede hacer nada ni su familia puede hacer nada ni los cuidadores pueden hacer nada entonces no hay que llegar a tales extremos la solución mejor es la prevención todo el tiempo la siguiente por favor aquí la demencia se puede asociar a otras enfermedades como el Parkinson que todos lo conocemos que todos lo hemos visto las personas tienen una postura inclinada hacia el frente caminan con pasos pequeños y rígidos les tiemblan las manos y las piernas incluso les falta dopamina a su vez esta ocasiona un exceso de otros neurotransmisores como la cetilcolina y el glutamato la siguiente formas mixtas en la edad avanzada aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa en las que las neuronas mueran todos estamos expuestos a esto por eso estas pláticas son muy importantes y por eso los productos de Neolife son extremadamente trascendentes porque no se trata nada más de sentirnos mejor sino de prevenir enfermedades crónico degenerativas que nos pueden destruir fatalmente la siguiente qué hacer para prevenir la demencia se pueden hacer varias cosas aquí ya notamos pues antes que nada apreciar nuestra valiosa vida humana porque muchas veces ya hasta que nos llega el niño ahogado es cuando queremos hacer todo y pues no no hay que llegar a eso hay que prever con tiempo es importante hacer ejercicio evitar el consumo de cigarro volver con moderación estar en el peso no preocuparse tanto por las cosas estrés es igual a inflamación estrés es igual a hinchazón pónganle el nombre que quieran entonces también nos puede ayudar aprender un idioma practicar sopa de letras etcétera sudoku y ahorita vamos a hablar más de los nutrientes de Neolife beber dos besos de agua de agua al día y algo muy importante que recientemente acaban de descubrir es que descubrieron la autofagia celular el el doctor Yoshimoro Oshuni en el dos mil dieciséis fue premio nobel de medicina porque descubrió este procedimiento en la levadura del pan se dio cuenta cómo existía la autofagia que no es otra cosa que la eliminación de células viejas que tenemos en el cuerpo que podemos ir eliminando obviamente con buenos hábitos cuáles son los buenos hábitos bueno pues por ejemplo hacer ejercicio por ejemplo hacer este una dieta keto que no es para todos pero el hecho de consumir más proteína y menos carbohidratos que son inflamatorios nos ayudan el hecho de hacer un ayuno intermitente esto hace que se estimule la autofagia celular que de alguna manera desintoxica nuestro cuerpo desintoxica y eliminamos estas células viejas para reactivar a nivel de mitocondrias mayor energía y mayor salud obviamente la siguiente por favor bueno pues aquí viene la parte interesante la parte buena de la cual la red del doctor creo yo ha hecho magníficos junto con el doctor marcos magníficos información de cada producto entonces los expertos están recomendando la vitamina B super B que en este momento puede servir incluso como un adaptógeno para este calor tan desagradable que tenemos ya que este producto contiene 11 miembros de la vitamina B en una sola tableta y es elaborado a partir de levadura exclusiva tiene una disolución controlada por un beneficio más prolongado promueve la energía a partir de los alimentos apoya enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y se ha demostrado que es una herramienta altamente útil en las demencias aquí tenemos otras indicaciones y otras cualidades que ustedes lo están viendo en pantalla y que ya los conocen muchos de ustedes están tomando el super B entonces el super B puede prevenir la demencia junto con estos otros factores ya mencionados pero no es nada más el super B sino es con la cadena nutricional que estamos hablando y que vamos a seguir ampliando más adelante la siguiente por favor tenemos el fórmula cuatro que utiliza eficientemente nutrientes mayor desarrollo cardiovascular mejora el aprendizaje proporciona nutrientes de alta calidad puede eliminar la fatiga crónica disminuye la recurrencia de enfermedades infecciones alérgicas infecciones de todo tipo favorece el equilibrio hormonal la siguiente por favor la lecitina que en un principio pasó la información hecha por el doctor Marcos que es estupenda el video del doctor Marcos que hizo sobre lecitina me parece de muy alta calidad entonces bueno pues ahí tenemos otro producto para consumir y ayudarnos y apoyarnos en nuestra buena memoria la siguiente el salmón que todos conocemos que todos tomamos que básicamente lo que hace el salmón pues es tener una acción también antiinflamatoria aparte de las otras situaciones en las que ayuda en las ayuda a la función cerebral y ayuda sobre todo en este sentido para mí es muy importante que como un antiinflamatorio antiinflamatorio pero dentro de la nutrición y esto es muy importante porque recuerden que estamos consumiendo la proteína de más larga cadena de los alimentos que puede consumir el ser humano entonces el salmón la siguiente por favor los estoy recordando nada más los productos que tenemos a disposición y que forman parte del circuito para beneficiar nuestro prevención ante estas demencias tenemos el que es el único producto en el mercado con concentrados de de soya arroz y trigo y trigos enteros ayuda al aprovechamiento de los nutrientes fatiga crónica reduce los niveles de estrés apoyan trastornos hormonales niveles altos de colesterol la siguiente por favor el 3 el líquido que es el antioxidante más concentrado y más poderoso el líquido que podemos tener a base de granada valla de acá y té verde mezcla exclusiva de vallas arándanos saucos grosella aguas rojas y blancas sabemos que previene el envejecimiento prematuro apoya la agilidad y concentración mental favorece la salud de vías luminarias estimula el sistema inmunológico trabaja en salud ocular disminuyendo glaucoma y degeneración macular y cataratas pero lo que quiero hacer sobre todo hincapié es que apoya la agilidad y la concentración mental que es el punto al que estamos ahorita tocando la siguiente tenemos la vitamina E que es la pues la reina de los antioxidantes por muchos motivos que es 100% germen de trigo soluble en agua contiene la familia completa de la vitamina E que son ocho tocoferoles a veces llegan pacientes y nos dicen no mire es que yo tomo esta grandote y me sacan casi una canica jumbo y le digo si pero no tiene los ocho tocoferoles y probablemente es derivado de petrolato por su precio tan bajo entonces pueden tener ustedes la seguridad que la vitamina E que produce Neolife de la máxima calidad apoyen fatiga por post ejercicio y estrés crónico la siguiente por favor este producto el vegan D quiero hacer una mención especial porque últimamente se ha y se está utilizando para prevención de demencias en realidad la vitamina D más que una vitamina es una hormona que actúa a nivel tiroideo entonces de ahí que ayuda a beneficiar las funciones muchas muchas funciones es muy complejo esto pero ayuda a beneficiar mucho las funciones metabólicas y que esto junto con la toma del sol 10 a 15 minutos diarios pues nos hacen un efecto muy muy benéfico ya sabemos ya sabemos que se consumen 400 miligramos para los adultos 600 miligramos para los niños y personas mayores de 65 años deben de consumir 800 miligramos al día de vitamina D son los que están refiriendo los expertos ahora ustedes me dicen bueno doctor Gabriel usted presenta aquí muchos productos con cuáles se queda recomiéndame unos específicos para para la prevención de la demencia pues cada quien puede hacer sus favoritos pero yo me quedo con el 3 líquido con el omega salmón con la vitamina E y el formula 4 está los otros productos ya les digo que es la lecitina el trinen el super B y el vegan D yo los vengo tomando hace muchos años los tomo a diario estoy tomando entre 10 y 12 productos diarios y hay que saber que no son medicamentos son nutrientes y son biocompatibles eso es muy importante porque no todo es biocompatible biocompatible significa que lo puedo tomar todo el tiempo y no me va a causar ni adicción ni reacción etcétera 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 los productos ayudan y nos sirven para hacer diagnósticos también a los médicos no nada más para tomarlos y y son inteligentes los productos porque lo que no se utiliza como es el caso de la vitamina B pues también se elimina el exceso en vías urinarias bueno pues esto ha sido mi mensaje espero que les sirva de algo y que los motive a prevenir todo el tiempo más vale prevención más vale como dicen prevenir que lamentar si tienen alguna duda al respecto pues aquí está mi correo estoy a sus órdenes y cualquier cosa pues seguimos en contacto a la la Gracias.